La excongresista republicana y analista política Mayra Flores señaló que la administración Biden ignora la crisis fronteriza en el sur del país. En una entrevista con NTV, Flores explicó por qué cree que el presidente Biden visitó la ciudad fronteriza de El Paso en lugar del Valle del Río Grande, uno de los epicentros de la crisis migratoria. Creo que no vino al valle porque no quería también ver la realidad de lo que está pasando. La crisis también está en el valle, no solamente en El Paso, pero lo que pasó en El Paso fue que limpiaron la ciudad. Cuando él llegó a El Paso, no pudo ver la realidad de lo que él ha causado, porque sus pólizas han causado una crisis humanitaria en la frontera. Flores también destacó que las comunidades en el sur de la frontera de Texas están preocupadas por las organizaciones criminales que trafican a los migrantes ilegales. Mujeres y niños están siendo abusados en la frontera. Los inmigrantes tienen que pagarle miles y miles de dólares a las organizaciones criminales para cruzar a este país. Y muchos terroristas y criminales están aprovechando de la crisis en la frontera y ellos están cruzando también a este país. Y eso es lo más preocupante para mí. Flores considera que el problema de la crisis fronteriza se debe a que el presidente Biden no está haciendo cumplir las leyes migratorias. Lo que está él haciendo está ignorando las leyes que ya tenemos en este país, que no solamente va a ayudar a este país, pero también va a ayudar a los países como México, que también están siendo afectados por esta crisis humanitaria. Y agregó que un punto principal a mejorar es el proceso de asilo. Actualmente miles de migrantes solicitan asilo a pesar de que no cumplen con los requisitos, lo que retrasa el proceso para aquellos que sí lo necesitan. Desde que Biden asumió el cargo en 2021, la inmigración ilegal se ha disparado a niveles récord. En el año fiscal 2022 se registraron más de 2.3 millones de detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México. En diciembre del año pasado se llegó al récord de más de un cuarto de millón de encuentros con migrantes en la frontera sur.